¡No, no, 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 no! No han tomado ninguna medida. Invito a ustedes como canal, como periodistas, a que manifiesten esto públicamente para que los entes de control, como es la Procuraduría y la Contraloría y la Fiscalía tomen medidas en el asunto. Realmente esto no puede ser. Le da uno rabia e indignación. En la emisión de las 7 de la noche les tendremos la respuesta de la autoridad, la explicación, qué fue lo que pasó y quiénes son los responsables de que se haya dañado esta comida dos toneladas. No puede ser. De cesar nos trasladamos al departamento de Bolívar en el municipio de Regidor Corregimiento de Santa Teresa. José Gómez denuncia que la construcción de un coliseo quedó inconclusa. Nos dejaron esto en obra negra. También teníamos el parque. Es aquí donde lo estoy mostrando. Aquí había un parque antes. También destruyeron el parque porque nos iban a hacer un parque nuevo. No funcionó nada. También quedó en obras negras. Aquí vemos el centro de salud. Un centro de salud que en estos momentos no está funcionando. Le haremos seguimiento a este caso en Regidor Bolívar hasta que concluyan ese coliseo. Ahora nos vamos para el eje cafetero en la bella ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío. Olmedo Morales denuncia que en la Manzana Ye la calle se deteriora y hay peligro para quienes transitan por esta vía. De un impresionante hueco que hay en medio de la vía, los cuales está causando un hundimiento muy profundo de toda la calzada. Y de Armenia, donde esperamos que se arregle pronto esta vía, nos vamos para Barbosa, en el departamento de Antioquia. Norli Lopera denuncia que en el corregimiento del Altillo, en el sector barrio de Jesús, algunas viviendas se están deteriorando en peligro, en mucho riesgo debido a un hundimiento del terreno. Pagamos unos trabajadores para que colocaran los plásticos porque de desastres no los colocaban. Vamos a ver hasta cuándo nos va a durar. Pues por el momento, ahí se ve que se puede deslizar el agua, pero les voy contando cómo va la situación. Esperamos el video con su denuncia al WhatsApp 32995 4854. En el Casa Noticias, el reportero es usted y nosotros, el puente con las autoridades para solucionar su problemática. Y recuerde un consejo, no se quede callado.